Este es SportsCenter, Jorge Eduardo Sánchez y yo soy Caro Padrón, un placer acompañarles. Pues se quedaron con las ganas de hacerse daño Pumas y América, sobre todo el conjunto de Pumas que era el local. Ya me quemaste el highlight. Bueno, ya la gente sabe, George. La gente quiere que le contemos la historia cómo fue. Una jornada de fútbol internacional, Champions, en México la Liguilla, sin un arranque tenebroso de la Liguilla. Qué postura de la América como para platicarlo un ratito. El objetivo cumplido, pero hay formas. No sé si el fin justifica los medios. Pero es lo que hemos visto, creo yo, ¿no? Un poco en el torneo también. Sí, el torneo fue muy mal. Así es. ¿Comenzamos? Comenzamos. Vamos ahí. Pues todo eso, ¿no? O.J. Simpson, Barry Sam, Boris Taylor, Leon Lett. Recordar es vivir también. Romo, que lo vemos por ahí también. Tony Romo. A ver qué nos depara la historia para el día de mañana, porque es una buena jornada. Mira, lo mismo decíamos de la Liguilla hoy, para esconderse un rato. De hecho, de la Liguilla hablaremos en la siguiente edición de Forcentes, porque vamos a hacer una pausa de una hora, pero regresaremos a las 12. La misma dupla. Vaya usted también a descansar, a hacer sus cosas y regrese. Haga una siesta, una hora y regrese. A ver si mañana hay mejor suerte con los partidos en México. No te garantizo. No, ni yo no creo. Bueno, quién sabe, todo puede pasar. Tigre Santos, luce bien. Vamos, nos regresamos en una hora. Acá nos vemos, Caro y Jorge Eduardo. Los esperamos. Uno de esos pocos equipos que tienen la tradición justamente de jugar el día de Acción de Gracias. El primer partido, 24 de noviembre del 66, ese que ganaron ante Cleveland. Y pues intentarán replicar una victoria cuando reciban el día de mañana a los Raiders. La época moderna, ¿no? Sí, ya. Porque ya veíamos esa actuación de O.J. Simpson y perdió su equipo, lo cual es increíble. Pero esa de Leon Lett y la de Mark Sánchez es lo que más se recuerda en los últimos 15, 20 años. Yo soy de Sánchez y de Romo Mupoca. Yo de Sánchez nada más. Vamos, Caro. Chao, chao, gracias. Y déjenme.